¿Qué es el experimento de François Arago? Este es el experimento de François Arago. La cartulina nos sirve para comprobar que la brújula está completamente independiente del disco de cobre. La creencia de que los fenómenos de inducción, bien conocidos en la electricidad estática, había de tener correspondencia en la electricidad dinámica, fomentó la investigación en este sentido. Mientras Faraday se esforzada esperando solucionar el problema, en 1824 Gambeil se da cuenta de que una aguja imantada disminuye sensiblemente sus oscilaciones en la proximidad de una masa de cobre. En este mismo año, François Arago, partiendo de esta observación, reproduce el experimento con alguna variación. Coloca la aguja imantada sobre un disco de cobre y cuando la hace girar, confirmando su intuición, el disco de cobre arrastra en el giro a la aguja imantada. Arago no lo interpretó adecuadamente y lo atribuyó a un magnetismo inducido, al que denominó magnetismo de rotación. El magnetismo se induce en ciertos metales como el héroe dulce, y cuando se retira el inductor el efecto desaparece. Así lo pensó Arago, pero lo que se inducía en este experimento era el electromagnetismo. ¡Suscríbete al canal!